...puesto se viene el séptimo congreso regional de recursos humanos aquí en Mar del Plata, por eso recibimos a dos representantes de la Asociación Mar Plotense de Recursos Humanos, Jorge Terreu y Cristian Ongaro. Bienvenidos con un gran fuerte aplauso. Ustedes, permítanme esas manos. Muchachos, ¿bien? Muy bien. Bueno, lo decíamos hoy en la apertura, un poco en serio, un poco en broma, van pasando los años, ya se habla del reemplazo de las máquinas sobre los hombres en distintos laburos y qué sé yo, pero sin embargo no hay que perder de vista al recurso humano, a las personas que somos cada vez más importantes dentro de las organizaciones. ¿No? No, sin duda. Bueno, a ver, por ahí se escuchó mucho decir, pero una empresa puede tener recursos financieros, recursos de infraestructura, pero la diferencia para tener éxito es el capital humano, sin duda. Totalmente. Y en eso, bueno, la relación de la empresa con su desplegada fundamental, por suerte ha ido mejorando, digamos, mejoró las construcciones, empezaron a atenderlo a las empresas en las últimas décadas. Años A era bastante difícil. Hoy se da una relación madura en la mayor parte de los casos. Sí, se da una madura, se entiende la persona que hay que desarrollarla, que hay que capacitarla, que crezca dentro de su trabajo, tanto en la vida laboral como en lo personal, ¿no? Porque un poco se mezcla. Antes es como que el empleado decía, bueno, tus problemas quedan en tu casa y acá venís a trabajar. Hoy no, hoy se entiende a la persona desde otra perspectiva para que pueda crecer. Totalmente. ¿Qué están, qué buscan hoy, digamos, más allá del rubro y de la especialidad que uno tiene que tener para cierto trabajo? ¿Qué buscan las empresas en general? ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente que está mirando por ahí, está buscando laburo y qué sé yo? ¿Qué cosas no pueden faltar en la presentación de uno cuando va a buscar algo? Mirá, sin duda que una de las cosas que más miran las empresas es el grado de compromiso y el sentido de pertenencia hacia un proyecto común, ¿no? Donde se contemple el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Situaciones que por ahí antes no estaban tan tenidas en cuenta. Y hoy en día, bueno, esto define, define las cosas. El sentido de que el trabajo deja de ser un fin para convertirse en un medio de alguna manera y uno está bueno en la idea de ir a pasarla bien al trabajo. Y esto no significa que no va a trabajar. No, no, está claro, hay que estar ahí comprometido con la situación. Sí, por supuesto. Viste, se dice mucho de las nuevas generaciones, que no quieren un trabajo a largo plazo, que están hoy un poquito acá, después se van. Bueno, ese es un laburo también de recursos humanos, ¿no? Retener a los talentos. Retener a los talentos. Hay una convivencia de generaciones. Sí. La expectativa de vida es mucho mayor. Sí. Tenemos, la expectativa es mayor y por otro lado también tenemos que aquellas personas que tienen más de 40, 50, 60 años que todavía están activos y están trabajando, ellos cuando empezaron a trabajar tenían otra visión y las nuevas generaciones tienen una visión totalmente distinta. O sea, yo te comentaba, cuando hace años se tomaba una entrevista, uno le explicaba lo que quería para trabajar, lo que uno pensaba y que requería del puesto, hoy los chicos se sientan y dicen cuánto voy a ganar, qué beneficios voy a tener, cuándo me voy a tomar vacaciones, los feriados no los trabajo. Entonces, vos me decís, eso está mal, eso está bien, no sé, es lo que hay. Y es lo que tenemos que convivir y aprender a convivir para tratar de desarrollarlo para la empresa. Sí. No, yo aportando un poco lo que decía Cristian, ampliándolo, digo, un error que suelen cometer algunas organizaciones es oponerse a esto, ofrecer resistencia. Lo que hay que entender es que esta es la realidad. Claro. Lo hacemos con esta realidad y cómo lo podemos gestionar de la mejor manera, porque la sociedad va por ese camino. Totalmente. Bueno, el mundo, digamos, y la economía y el mercado ha hecho que tengamos muchas más opciones de entretenimiento, posibilidades de viajes, qué sé yo, para eso la gente necesita tiempo también. Claro. Está claro, si no tampoco termina de moverse toda la rueda, así que es verdad, hay que conciliarlo. ¿Y cómo se llevan las relaciones? El más comprometido en el laburo, que en general, digo, es el más viejo en cantidad de horas y responsabilidad que yo, con los más jóvenes. Muchas veces hay ruido, hay ruido y ahí está la función del recurso del gerente o jefe de recurso humano en trabajar sobre esos ruidos para llegar a una comunión, ¿no? Sí. Y tratar de entender y que de los dos se capte lo mejor de cada uno. Está buenísimo. Un aspecto muy importante de esto es escuchar las necesidades. Porque de repente no es la misma la necesidad de una persona que está entrando a trabajar y que tiene una carrera profesional por delante, que aquel que está por jubilar. No quiere decir que no estén comprometidos, nada más que tienen diferentes intereses. Y desde la función de recursos humanos es esto, interpretar esos intereses y canalizarlos en beneficio de ellos y la empresa también. ¿Y quién piensa en el tipo de recursos humanos? ¿Viste? Muchas veces, si nada, el de recursos humanos, en general, está relacionado con el tipo que te dice, mirá, mañana no vas a estar más. Exactamente. Claro. Siempre hubo una mala visión. Sí. Yo creo que eso va cambiando también. Pero también es el que toma gente. Por supuesto. ¿No? El que toma gente. Hay que decir eso. El que capacita a la gente o que se encarga de que se haga una capacitación. El que se encargue por ahí de generar ciertos beneficios para que uno pueda estar mejor trabajando o que tenga ciertas cosas que mejoren la calidad de trabajo. ¿Y a quién recurre el de recursos humanos? Sí, al dueño de una empresa más chica o a un CEO o un gerente general. Pero estamos de acuerdo en que toda empresa que empieza a crecer un poco, un negocio grande, que yo tengo que tener un responsable de recursos humanos, es una gran opción. Está buenísimo. Bueno, se viene del Congreso, se llama Cerfeando el Presente, Creando el Futuro, este séptimo Congreso regional de la Asociación de Recursos Humanos aquí en Mar del Plata, que tiene 10 años la filial, ¿no? Mirá, sí, casualmente en esta oportunidad le damos una impronta totalmente local, como verán con el título del Congreso. Es un orgullo para nosotros, siendo un poco los fundadores y los creadores de esta organización, que tiene 50 años en el país, pero que la filial de Mar del Plata está cumpliendo su décimo año y su séptimo Congreso. No es fácil sostener en el tiempo este tipo de eventos y seguir manteniendo el interés por estos temas. Bueno, pero hay un grupo de personas que realmente tiene un espíritu romántico, que tiene que mantenerlo y, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Está bueno. Los que se quieren describir lo pueden hacer, por supuesto, en la página. Sí, es www.adra.org.ar. Perfecto, ahí está en el graf. Muy bien, se pueden inscribir, obviamente. El Congreso va a ser el 19 de octubre de 8.30 a 18.30 ahí en el Hotel Sheraton, vendrán expositores de Buenos Aires. Sí, y también tenemos distintos expositores del ámbito local que hacen un recorrido por una suerte de temas. También tenemos algo muy interesante que tiene que ver con experiencias de éxito de empresas locales. Buenísimo. Y tiene que ver con esto. La empresa hoy en día no es un reloj, sino que se parece más a una marea. Por eso hay que surfearla, ¿no? Claro, totalmente. Y administrar las inclemincias del tiempo, etc. ¿Y algunos de los temas que se van a tocar en el Congreso? ¿Temas específicos? Sí, vamos a ver el tema de salarial, cómo retribuir a las personas. Muy bien. Neurociencia para líderes. Neurociencia para líderes. Y bueno, hay una empresa local que va a hablar sobre la responsabilidad social empresaria, una empresa muy importante que está haciendo una experiencia muy linda y de éxito. También la gestión estratégica de capital humano. Buenísimo. Así que como gran es variado. Fundamentales. Hay que lograr una buena convivencia, digamos, porque en definitiva está ahí el gran capital de la empresa y lo que va a hacer que pueda crecer. Nada, invitarlos, se pueden anotar por la página hasta el 17. Muy bien. O se pueden directamente ir el 19 mismo al Congreso y pueden inscribirse ahí. Ahí estamos viendo el graph. Sí. Bueno. Y nada, está pensado para aquellos dueños de empresas, gente que trabaja en recursos humanos y también está pensado para aquellos chicos que están estudiando la carrera de recursos humanos para ver que sepan que se van a encontrar una vez que se reciban. Está buenísimo. Hay tiempo, hay tiempo si estás en el área de recursos humanos. Viste, muchas veces estás solo contra el mundo el de recursos humanos, ¿no? En algunas estructuras, anda y decirle a tu jefe, che, mandame al Congreso que tengo que aprender, está bueno capacitarse para llevarlo mejor y para que todos ganemos en definitiva. Muchas gracias, muchachos. Gracias a vos. Felicitaciones. Felicitaciones por los 10 años de la Asociación de Mar del Plata y por este Congreso. El CEP.